Para ponerla en tu pelo, le corté un amapolar camino, para ponerla en tu pelo, le corté un amapolar camino, para ponerla en tu pelo. Para ponerla en tu pelo, y al cortarla escuchaba artomillo, le susurraba romero, la mía la mandó a un castigo, viene pidiendo consuelo. Y viene sola, y en su carita solo trae ojera, y tanto llora, que ni una lágrima me queda para cantarte, señora. ¡Ay, coño de abria! ¡Me quiero morir ya a la hora!